Hoy mi misión es Solo dormir tranquilo Mi ego también debe desahogarse, toco filo No puede contenerse, ha sufrido Nadie va a escucharte cuando salgas a quejarte, medio poseído Ahora entiendes lo que dije, como lo dirijo Exijo lo que me predije desde que me fijo Eres un pijo cretino, hoy no tienes admisión Mejor no sufras esta fiesta, aquí molesta tu ambición Me secuestra, mi mentalidad siniestra En esta vocación, dando mierda selecta Llevo a mí la franca, esperando mierda nueva Y se desmarca, así la sirvo Digo que destaca mi alta, que es efectivo Mi flow no se paga en efectivo No puedes comprarlo Todo sigue oscuro, ni rimar es divertido Me quiso derribar Pero volqué mis ganas para estar conmigo Por confianza, sin alianza Aunque caigamos en rutina, no perdimos la esperanza Es evidente la mierda que respiramos Constantemente estamos perdidos y nos reaccionamos Manipulación, desde que llegamos nos cagamos Si demostramos, damos largos tragos Tus humos los bajamos, trabajamos duro y lo representamos Les meto en el papel para fumármelos Deja de ponerte cadenas por no aceptarte Deja de manchar tu parte, no todos son quejas Dame algo de droga pa' poderme calmar Porque vuelvo a estar mal Me traiciono si decido quedarme Únicamente valorabas lujos Insignificantes noches mojadas Sé que lo recuerdas aunque me reproches Llenaba el folio hasta las tantas Sentimientos reales, historias reales Dime cuántas llevo ciego dejándome la garganta No eres buena gente, le quitaste agua al sediento De los pocos que aporta, no te miento Así me encanta, men, ven y cata esto Subo planta I'll declare it, only live niggas rap this shit ¡Gracias!